¿Por qué Vicky Ávila puede ser la próxima presidenta de Colombia? Su historia podría resonar profundamente entre una población desencantada con los partidos tradicionales, más centrada en sus sueños individuables y alimentada por un creciente sentimiento de antipolítica. Columna de Aldo Cívico Cuando era niño, vivía en un pequeño pueblo del norte de Italia, rodeado de montañas. Solo había dos canales de televisión, el primero y el segundo. Sirio Berlusconi aún no había irumpido en escena y por lo tanto no existían cadenas privadas. La información se consideraba un bien público. Por las noches a las 8 en punto, reunirse en familia frente al televisor era un ritual. Representaba la principal ventana al mundo. Una liturgia doméstica centrada en el noticiero. En los programas de actualidad, los únicos autorizados para expresar opiniones eran los líderes de los partidos políticos. No se veía a empresarios y mucho menos a figuras del espectáculo, debatiendo sobre asuntos públicos. Existía una separación clara entre política, economía y sociedad. El Estado, en alianza con la Iglesia Católica, regulaba gran parte de la vida cotidiana de los italianos. La llegada de Sirio Berlusconi marcó un punto de inflexión en esa conservadora estructura social. No fue solo una transformación económica, sino que también representó un fenómeno sociocultural. La aparición de canales de televisión privados introdujo una diversidad de gustos y perspectivas que revolucionaron la sociedad italiana. Sin embargo, también señaló el inicio de la espectacularización de numerosos aspectos de la vida cotidiana. Concursos, telenovelas y talk shows comenzaron a dominar la programación televisiva. En 1992, cuando Berlusconi decidió incursionar en la política, sus cadenas de televisión se transformaron en su principal plataforma de campaña, desempeñando un papel decisivo en su triunfo electoral. Este fenómeno marcó el inicio de la disolución de los límites entre economía, sociedad, política y medios de comunicación. En las décadas posteriores, el auge de las redes sociales intensificó esta dinámica. Hoy figuras como Donald Trump y Elon Musk personifican la espectacularización de la política y la desaparición de las fronteras entre mundos que antes permanecían claramente diferenciados. En Colombia, este fenómeno podría concentrarse en 2026. Gustavo Petro, cuyo gobierno ha desilusionado a muchos que confiaron en su promesa de cambio, podría convertirse en el último representante de la política tradicional. En este contexto, vi que Ávila podría surgir como una figura que simbolice lo que Bukele, Millet y Trump representaron en sus respectivos países. Una outsider, disruptiva y post-ideológica. Aunque sin los excesos retóricos de estos líderes, Dávila representa ese cruce entre política, medios y finanzas que resulta cada vez más atractivo para los ciudadanos. Vicky, una mujer caucana, es decir, de la provincia, ha construido su carrera con esfuerzo, talento y ambición. Su historia podría resonar profundamente entre una población desencantada con los partidos tradicionales, más centrada en sus sueños individuales y alimentada por un acreciente sentimiento de antipolítica. En un clima político dominado por el rechazo del establishment, ella podría convertirse en la principal beneficiada. Será interesante ver cómo los sectores empresariales, académicos y sociales de Antioquia se ajustan con rapidez a esta nueva realidad. Algunas señales ya comienzan a ser evidentes. Por mi parte, con el sombrero de antropólogo bien ajustado, me dispongo a observar este espectáculo. Palomitas en mano, estoy preparado para presenciar lo que promete ser un capítulo fascinante en la historia reciente de este país. Palomitas en mano, estoy preparado para presenciar lo que promete ser un capítulo fascinante en la historia reciente de Antioquia.